Greivin Vindas Mejías falleció luego de ser afectado por el COVID-19. La noticia la confirmó la Municipalidad de Pérez Celedón por medio de su página en Facebook. Greivin, abogado de profesión, laboraba en el proceso de asesoría en servicios técnicos del municipio. Ingresó el 1 de enero de 2004 y hasta la fecha. Antes de ello, laboró en el Poder Judicial por ocho años. Además, era profesor universitario. El profesional murió a los 50 años de edad. Formaba parte de la Comisión de Personas Usuarias del Poder Judicial en Pérez Celedón. Precisamente, esta comisión se reunió en varias ocasiones en las instalaciones de TV Sur Canal 14. Estas imágenes son del 21 de marzo de 2019, cuando él era el coordinador de la misma. Aquí, un extracto de sus declaraciones en ese momento. Es una comisión adscrita a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. La Comisión de Personas Usuarias del Poder Judicial está compuesta o integrada por diferentes representantes de instituciones. Aquí en el Cantón encontramos representación del Patronato Nacional de la Infancia, del CONAPAN, del Poder Judicial, de la Defensoría de los Auditantes, de la Municipalidad y de otras instituciones que integran esta comisión y que están al servicio de los usuarios externos del Poder Judicial. De parte de TV Sur Canal 14, el más sentido pésame para toda su familia y amigos en este momento de dolor.